Esas cursilerías no son lo mío, decía Julieta cada vez que le preguntaban que por qué no celebraba el 14 de febrero. Su historial amoroso no representaba las historias que se ven en los cuentos de princesas, y tras tantas cicatrices emocionales, había perdido la esperanza de encontrar dicha fantasía en la dureza de la vida real. Conoció a Lorenzo en una madrugada de bailes y despechos. Hicieron clic porque ambos compartían esa forma analítica de ver el mundo, ambos cuadrados, fríos y con mentalidad de ingeniero. Julieta solo pensaba en lo afortunada que era por haberse librado de las extravagancias amorosas de los demás. Hasta que llegó San Valentín y fue sorprendida con una velada romántica. Había vino, flores y unas pizzitas de pera que él mismo había preparado. A Lorenzo no le extrañó ver la expresión desconcertada de su novia, y entre risas le dijo, Si no te consiento hoy, ¿entonces cuándo? Y tras mucho pensar y mucho reflexionar, Julieta se dio cuenta que a veces es mejor sacudir los pies de la tierra y migrar al mundo de la gente que vive en las nubes. Pues, si pensamos racionalmente, las fechas especiales existen simplemente como excusa para consentir y demostrar cariño. Ya sea en pareja, con amigos, o hasta para autorregalarte una noche de vinos y buena comida en un ordinario día de semana. ¡Gracias!